Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Martes 2 de septiembre estamos en vivo en la pantalla de Canal 5. Comenzamos a transitar con la información de Monte Carlo y la provincia de Misiones. Somos el equipo de Panorama Informativo y estos son los títulos del día. Acampe y posible corte de ruta es la medida que llevará adelante el MPL a partir de mañana, en rechazo al proyecto de modificación del estatuto docente, aclararon que quieren ser parte de la discusión. Además, entienden que el debate y tratamientos será realizado por la patronal y no por el docente. Porque nosotros desde el MPL consideramos que la patronal no va a modificar el convenio colectivo de trabajo en beneficio de los empleados. Queremos un debate abierto, lo aseguró Arturo Musial, secretario general de UDPM. precisó que es necesario general el debate para la modificación del estatuto que data del año 63 y que desde el gremio buscan constituir escenarios de debates para que todo forme en parte de este tratamiento. Fue un reclamo de la docencia misionera hace muchísimos años. Estamos hablando de un convenio colectivo de trabajo, que tiene 51 años, que fue sancionado en el 63, donde la realidad en la provincia de Misiones era otra. No paran para garantizar el contenido. El director de la EPEC número 11 se refirió a la situación de paro educativo que se plantea a partir de mañana y aclaró que algunos docentes decidieron no adherirse a la medida de protesta por la cantidad de días de clases perdidos y porque no llegarán a desarrollar el contenido planificado. Se optan por venir a trabajar ya porque los días de paro son muchos, hay muchos feriados fuentes de por medio, entonces por ahí hay profesores que directamente no paran o ahora se deciden, ahora en esta modalidad por ejemplo, de avisarnos de que van a trabajar normalmente el día de hoy. Reclamo de vecinos. El concejal Raimundo Ocampo se refirió a la situación de los vecinos del barrio San Lorenzo que se manifestaron preocupados por los árboles eucaliptus ubicados en cercanías a las viviendas. Por su parte el concejal Bertoldo Scheiber adelantó que ya hubo diálogo con el propietario del predio para atender este inconveniente. Esta empresa tiene intenciones de lotear ese sector, entonces con eso quedaría solucionado el inconveniente que plantea el barrio San Lorenzo. ¡Gracias!